Me hice daño tantas veces, intentando estupideces Me rompí por tantos meses y el tiempo cobró con creces Mi error, lo solté a todos y hoy me siento mejor Y yo espero que tú también Les di más de lo que había y aunque adentro me dolía Solo el cielo lo sabía y hoy mi cama está vacía y mejor Porque aprendí a darme bien mi valor Y si hoy tú quieres quedarte, te toca acostumbrarte a mi versión más fuerte Vencí a todos mis miedos y hoy que tengo la suerte La vida brilla tanto y no pienso en la muerte Y si decides quedarte, sabrás lo que se siente cuando es diferente Amar es más bonito si estás a la mente Lo extraño, mi pasado me enfoque en el presente Es de la hora